Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. En 1622, un navío español llamado Nuestra Señora de Atocha zarpó de las colonias españolas subyugadas en el Nuevo Mundo hacia España. El Atocha iba cargado con tanto oro de las minas de las Américas que se había tardado dos meses en cargar todo el oro en el barco. Pero justo al lado de lo que ahora se conoce como los Cayos de la Florida, se produjo un huracán de gran intensidad y el Atocha se hundió. Durante siglos, ese vasto tesoro permaneció escondido en algún lugar bajo las aguas del Mar Caribe. Un estadounidense de nombre Mel Fisher estaba dedicado a encontrarlo. Equipó un barco, reclutó buzos y utilizó la tecnología moderna para buscar bajo el océano. Fisher surcó las aguas de los Cayos de la Florida a partir de 1969, pero después de un año de búsqueda, no encontró nada. Fisher estaba decidido a continuar a toda costa, pero pasaron dos años y todavía no lo encontraron. Cinco años después, no hubo éxito. Diez años más tarde, nada. Quince años e incontables miles de dólares invertidos, no se encontró el Atocha. Pero en el décimo sexto año de entrecruzamiento, de búsqueda, buceo y después de mucha decepción, dieciséis años después, finalmente encontraron una gran porción de la Atocha en 1985. Con su increíble tesoro y con un valor de varios millones de dólares. De hecho, solo uno de los anillos recuperados de la Atocha fue valorado en 500 mil dólares. La historia de Mel Fisher es un gran ejemplo de lo que realmente significa buscar algo con convicción. Pero existe un tesoro mucho más grande e incalculable que toda la plata o el oro que pueda existir sobre este planeta. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Cuál o qué es el motivo de tu búsqueda? ¿Cuál es tu prioridad en lo que buscas? El versículo que a continuación vamos a leer y que nos servirá para la reflexión de este día, nos da un consejo con repercusión definitiva para nuestra vida. Este pasaje nos lanza la idea y la advertencia de que llegará un día en el que ya no se podrá encontrar, por más esfuerzo que se haga, por buscarlo. El libro de Isaías nos exhorta de la siguiente manera. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías capítulo 55, versos del 6 al 8. El capítulo 55 de Isaías fue escrito aproximadamente 550 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y se cree que probablemente fue escrito por uno de los sucesores del profeta Isaías. Un poeta anónimo, referido por los eruditos como Deutero Isaías, también llamado como Segundo Isaías. Sección del libro del Antiguo Testamento de Isaías, los capítulos que componen del 40 al 55, que tienen un origen posterior a los capítulos anteriores. La razón por la que menciono esto, es porque el libro de Isaías, de principio a fin, cubre aproximadamente 300 años. El profeta no vivió esa cantidad de años. El escritor del capítulo 55 exhortó al pueblo a buscar y llamar y dejar el camino del mal y volverse a Jehová. Que estará presto, nos decía, para perdonar y mostrar misericordia. Cuando realmente buscamos algo o alguien, dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para encontrarle. Al igual que Mel Fisher hizo al buscar en la tocha, y es precisamente eso lo que debemos hacer también nosotros para buscar al Señor. Hoy es el día que podemos buscarle y cambiar nuestra vida. La oportunidad es hoy, no mañana, porque un día el juicio de Dios estará frente a nosotros. Cuando ese día llegue, ya será demasiado tarde para arrepentirnos, para querer establecer una relación personal con el Señor. La oportunidad se habrá terminado. El Señor no se alegra o desea que el pecador muera o sea condenado. Lo que quiere es que se convierta de su mal proceder. El profeta Ezequiel escribió de la siguiente manera, Diles, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel. Conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ezequiel capítulo 33, versículo 11 ¿Sabías que el termómetro con que Dios mide tu relación personal con Él es por medio de tus acciones y no por las palabras que salen de tu boca? No es lo que dices o cómo lo dices. Es lo que expresas con tus hechos. Él mira como rayos X el corazón del hombre, lo que hay dentro de su corazón y no lo que sale de su boca. No esperes a que estés en sus últimos suspiros, acostado en una cama de hospital, con una pesadez en tus pulmones y con dificultad para respirar, para querer arrepentirte de la vida desordenada que hoy llevas. Puede que ya no quede suficiente tiempo para arrepentirte. Ahora que hay tiempo, medita, piensa y actúa. Siembra hoy que puedes para cosechar la vida eterna que tanto deseas. Busca, llama al Señor porque Él está cerca y presto para escucharte. Deja ese camino que tú sabes que te arrastra y te aleja poco a poco de Él. Vuelvete de ese camino porque a la distancia puedes divisar su mal término. Hoy que todavía puedes, llénate de coraje y de valor. Rompe esa adicción que te aprisiona. Y no estoy hablando sólo de adicciones al alcohol o las drogas, sino de todo aquello que doblega y encadena tu voluntad. Rompe de raíz esos lazos con las cosas que quieren suplantar a Dios y ponerse por encima de Él en tu vida. Derriba esos ídolos que te atan a este mundo, la avaricia, la codicia, la ambición y el materialismo que te aprisionan. Ora sin cesar mientras todavía hay tiempo. Mientras que la puerta de la gracia todavía está abierta y aún la podemos accesar. Porque un día esa puerta se cerrará y la oportunidad habrá quedado atrás. Arrepentirte ya no será una opción. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los corintios una verdad que no podemos ignorar y que nos dice así. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 10 Hoy vivimos como si ese día nunca llegara a nuestra vida. Vivimos como si el día de nuestra muerte está muy lejos para considerar algo tan determinante. Pero dime ¿Puedes tú asegurar el día y la hora de tu muerte? ¿Verdad que no? Puede llegar como un ladrón en la noche sorprenderte y tomarte desprevenido. Mira que a final del año 2019 nadie se imaginó lo que el nuevo año 2020 nos traería un evento de proporción global que ha encerrado a billones de personas alrededor del planeta y ha tocado la vida de millones de familias. Si alguien te lo hubiera advertido con anticipación ¿lo habrías creído? ¿Lo habrías tomado con seriedad? ¿Te hubieras preparado? Vivimos pensando que todo seguirá como siempre ha estado y ahora nos damos cuenta que no es así. Un evento crucial llega cuando menos se le espera. Esos momentos llegan a nuestra vida y nos envuelve como las nubes negras cubren la tierra en el día de tormenta. Las tormentas severas llegan y se desarrollan de manera rápida. Los centros climatológicos apenas y pueden darte unos minutos antes de que un tornado toque tierra y tienes apenas minutos para buscar refugio y evitar la muerte tuya o la de tus familiares. Pero este evento como en los días de Noé que pasó advirtiendo a la gente por 950 años que el diluvio se acercaba no le creyeron hasta el día que el diluvio azotó la tierra. Así la escritura a través de los profetas y después los apóstoles y discípulos del Señor nos vienen advirtiendo por 2000 años que ese día se acerca. Dime ¿Estás preparado para estar de pie y con confianza ante el tribunal de Cristo? ¿O todavía sigues pensando que te quedan muchos años de vida antes de decidirte y cambiar tu proceder? Hoy en día una batalla impecable se desarrolla entre dos reinos y tú solo puedes pertenecer a uno de ellos el reino de las tinieblas o el reino de Dios mucha gente piensa que no pertenecen ni a uno ni al otro y se hacen llamar llena el espacio tú para evitar que este video sea bloqueado ese engaño es la herramienta que usa el maligno porque en esta vida si no quieres pertenecer al reino de los cielos al reino de Cristo entonces eres parte del reino de las tinieblas solo existen dos opciones es por esta razón que Cristo entregó su vida en la cruz del calvario y resucitó de nuevo para que tú puedas tener acceso al reino de los cielos aquí tú eres el único que puedes decidir a cuál de los dos reinos quieres pertenecer cada día que pasa en tu vida tienes la decisión al alcance de tu mano el Señor puso su vida en el martirio y el sufrimiento de esa cruz para mostrarnos su amor este día mi más sincero deseo y oración es que tengas una reflexión interna de tu vida que examines tu corazón y te preguntes qué está ocupando mi tiempo quién está ocupando mi tiempo a dónde están mis prioridades examina a conciencia tu corazón y haz una evaluación de tu vida cuál es el foco de tu vida hazlo hoy que todavía hay tiempo y lo puedes hacer aprende a perdonar deshazte del enojo el resentimiento y la amargura desarraiga y expulsa esos malos sentimientos de tu vida que no dominen la sustancia de tus días mi querido amigo y hermano la vida no la tenemos segura y sin cristo es incierta mientras estemos con vida una vez la puerta de la gracia se cierre entonces tu final quedará determinado si la muerte te sorprende sin cristo en tu corazón no dejes pasar la oportunidad que tienes hoy que puedes buscar y llamar a dios hoy que puedes cambiar tu caminar y decidir aceptar la sangre que fue derramada por ti en la cruz del calvario este día te insto a meditar en las palabras del profeta hoy que todavía hay tiempo puedes asegurar el destino de tu vida y si en verdad amas a los tuyos comparte tu testimonio con ellos y ayúdalos a encontrar el camino de la salvación sus vidas podrían también ser salvas nuestro señor y dios entendemos que tu amor y misericordia nos las ofreces a diario y tratas de encontrar la forma de que cambiemos nuestro caminar en nuestra confusión a veces hemos optado por esperar o ignorar tu llamado toca las entrañas de nuestro ser este día y ayúdanos a comprender cuán ancho cuán largo cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo tu hijo ayúdanos a derribar ese muro que hemos levantado entre tu amor y nuestro orgullo te lo venimos a pedir en humildad en los méritos de Cristo Jesús tu hijo amén